Es una instancia muy emotiva, de gran importancia, creo que dista mucho de ser un reconocimiento personal, creo que es un reconocimiento que debemos hacer extensivo a todas las mujeres que de alguna manera jugamos algún rol en la vida académica, en la vida institucional, en la sociedad en general. Así que me parece una iniciativa sumamente valorable. ¿Qué le parece que se reúnan las universidades públicas y las universidades privadas para trabajar en defensa de los derechos humanos? Creo que así debe ser el marco de trabajo, sea un trabajo integrado, que permita sumar ideas, concretar acciones y que de alguna manera todos, de manera conjunta, podamos generar espacios de discusión y verdaderos logros de avance en este sentido de trabajo. Es, por supuesto, importante para nosotros ser reconocidas como al abordar un cargo de esta naturaleza que implica una responsabilidad importante y en facultades que por ahí son muy de hombres y que implican todo un desafío. Entonces es como una aliciente, digamos, para avanzar en nuestro trabajo. Justamente hace pocos días se cumplía el Día de las Mujeres en las TIC y desde la Facultad de Ingeniería se pueden derribar los mitos de que es una carrera para hombres masculinos. Sí, seguro. Hay carreras que son, por supuesto, más factibles de que las mujeres participan más, que estudian más algunas de las ingenierías y en otras menos, pero con el transcurso del tiempo se nota que hay cada vez más participación de mujeres, incluso en el mundo laboral, que esa es la cuestión. Por ahí las chicas tienen miedo de estudiar ingeniería porque piensan que después no van a conseguir trabajo. Sigue siendo a veces más difícil en determinadas áreas, pero ha cambiado mucho el tema y bueno, todas estas cosas en las que se da prioridad o se destaca el rol de la mujer creo que ayudan a que esos mitos de a poco vayan cayendo y las mujeres se vayan incorporando cada vez a más posiciones que antes eran prácticamente imposibles pensarlas. ¡Gracias!